Vamos a hacer hoy una cosa que tengo muchas ganas de hacer, los mejores mods de total conversión de Malenor. Voy a enseñaros los que yo considero que son los mejores mods, o los mods que a mí por lo menos me llaman más la atención, de total conversión para Mountain Blade, de un jugador. Los mods de total conversión son mods que cambian el juego en su totalidad, cambian el mapa, cambian las unidades, cambian incluso mecánicas que el juego propio no tiene, cambian los escenarios, los objetos, incluso algunos meten magia, son una locura, no hay el mapa de campaña, todo, todo, todo. Los tengo aquí preparados, vamos a ir uno a uno, el primero que voy a enseñar es este, el Europe 1100, un mod que convierte la campaña del Mountain Blade Bannerlord, Mountain Blade 2, en el año 1100, en el año de nuestro señor 1100. Si te gusta la época medieval, te puedes imaginar lo bonito que puede ser este mod. Este mod ya se puede jugar, hay algunos de los que voy a enseñar que se pueden jugar ya y otros que no. Este en concreto ya se puede jugar, vamos a poner de fondo un vídeo para verlo, algún trailer y tal. A mí, como soy un enfermo social de la época medieval, pues podéis imaginar que este mod me gusta mucho. Mira, aquí tenemos un vídeo de Pilsen, no sé si sabéis quién es. Yo lo descubrí hace poco y la verdad es que me cae muy bien el chaval, es un enfermo del Bannerlord también. Lo puedo poner aquí para que veáis al menos el mapa. Este tío me cae muy bien, este tío me cae muy bien. No sé si le conocéis, pero os animo a que le echéis un vistazo a su canal porque tiene juegos muy chulos. Juegos así del rollete, ¿sabes? Del rollete friquismo, friquismo. ¿Qué hace este mod? Este mod convierte el mundo, la época de Bannerlord en el 1100. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar aquí? Bueno, pues por lo pronto el mapa de Europa. Si no recuerdo mal, el mapa que utiliza este mod es el Lemmy, Lemmy's Project, que es el mismo que utilizan otros mods, como el de Eleac de Risin. No está completo, digamos, hay algunas zonas sobre todo de Europa del Este y de lo que es hoy Rusia y todo eso, que no está todavía, las ciudades y eso, pero podéis ver que hay, por ejemplo, todo lo que es Europa central, Europa occidental y todo el copón ya está. Oriente Próximo también. Hay cruzadas, todas las unidades son distintas, el árbol de unidades. Podéis comprobar que esto es un desfase. Podéis comprobar. Voy a dejar todos los links de todos los mods que vamos a hablar en la descripción del vídeo de aquí de YouTube, ¿vale? Aunque estemos en Twitch ahora mismo. Lo dejaré ahí para que lo veáis. Y si alguien tiene alguna pregunta de cómo se instalan, es muy fácil, es muy fácil. Tú cuando entras aquí, por ejemplo, yo quiero instalar este mod, tú te vienes a files y cuando le das a descargar, ya sea con el mod manager download o de manera manual, te dice lo que necesitas, ¿no? Te dice este mod necesita esto, esto y esto. Por ejemplo, el mapa de Europa, ¿no? Ah, mira, no es Lemis. Este no es Lemis, creo. Este es otro. ¿Vale? Este mod habrá que probarlo en algún momento, desde luego. Realmente todos los que voy a enseñar ahora mismo me gustaría probarlo en algún momento. Lo que pasa es que hay que entender que ahora mismo los mods que están... Hay algunos mods más avanzados que otros. La gran mayoría no... De hecho ninguno está acabado. Ninguno está completamente acabado. Pero son jugables. Son jugables. Eso sí te lo puedo decir, que te puedes cagar encima. Oye, vuelvo a recordar, ¿eh? Este tío es una máquina. Europe 1100. Vamos a empezar poco a poco. Europe 1100. Para cualquiera que le guste la época medieval, que sepa que este mod va a dar mucho que hablar. Creo que... No sé si está relacionado a nivel de desarrolladores con el Anno Domini ese que se hizo para Warband, que fue un pedazo de mod increíble. Pero vaya, en este mod está ya más que comprobado que la calidad está asegurada en el Europe Este, ¿vale? Ese es el primero que quería enseñaros así de rápidas. De rápidas. El siguiente es este, para seguir un poco en la línea, ¿no? Luego pasaremos a mod fantástico. Estos son dos mods históricos. En nombre de Jerusalén 2. En nombre de Jerusalén 2. Este mod creo que todavía no se puede jugar. Solamente lo pueden jugar los Patreon. No lo sé 100%, pero creo... Mira qué calidad, hermano. Mira qué calidad. Estamos hablando de calidad. Estamos hablando de calidad. Creo que este mod solamente lo pueden jugar los Patreon, ¿eh? No lo sé a 100%, pero creo que sí. Bueno, pues este mod convierte... Este mod está centrado en todo el área de Jerusalén, ¿no? De las cruzadas y de todo el copón que se montó allí. No sé en qué año. No sé en qué año. En el 1204. En el 1204. Pues en todo el subidón, ¿eh? Empieza en el 1187 y va añadiendo eventos históricamente correctos del 1187 al 1204. Pues todo el subidón. Todo el subidón de las cruzadas, ¿no? Un mod muy interesante. Lo malo es que tampoco hay mucha... Hay algo de información, pero al no poderse... Al no poder probarlo... Habrá gente que le interese más uno que otro. Pero podéis ver que esto es calidad, hermano. En los mods de este juego, los buenos mods son calidad absoluta. Todas las tropas, el mapa histórico y toda la hostia. Yo en cuanto se pueda lo voy a probar. Eso lo saben hasta en Miami Beach. Mira, hermano, qué calidad. Mira qué calidad. Mira qué textura. Todo bueno. Todo bueno. Esto es todo bueno. Separatist Crisis. Cualquiera que le guste Star Wars que abra los ojos ahora mismo aquí bien, ¿vale? Atención, por favor. Mirad esta textura. Mirad eso, papiños. Mirad eso, papiños. Mira, 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 mira. Mira, niño. Mira, 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 mira. Madre mía, qué charraco. Aquí tenemos una foto de Manjón, ¿no? Manjón, te sacaron a ti, ¿no? El modelo, ¿o era de Juanma? Mirad qué calidad este mod convierte el juego en el mundo de Star Wars. Estos son sables. Este es el sable del Conde Ducu, diría. Este todavía, creo, ¿eh? No lo sé, lo mismo sí. Creo que todavía no se puede jugar. Pero todo cambia, todo cambia. En vez de ciudades y rollos, pues hay planetas, hermano. Y vas con tu nave por ahí, compadre, te haces tu personaje. Y, bueno, pues tiene la posibilidad de mirar, hermano, mira qué bicho. Claro, ahora mismo ese escenario no sería el del juego final, ¿no? El del mod final. Pero para que hagáis la idea de la calidad de la que estamos hablando. Estamos hablando de juegos completos. Hola, Matricuchis. El sable del Conde Ducu porque tiene un linaje imperial. El actor que lo caracterizó. Su familia utilizaba un mango torcido con la espada. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además, ese tío, que también interpretó a Saruman, por ejemplo, fue el único de todo el reparto del Señor de los Anillos que conoció en persona a Tolkien. Mira. Mira qué guapo, colega. Este modo hay que probarlo, evidentemente. Son mods muy interesantes. Ya a cada uno le interesa más uno u otro, dependiendo de vuestro friquismo, ¿no? Pero aquí ya se puede ver un poco lo que podemos esperar, ¿no? Lo que podemos esperar. Tú imagínate una batalla. Claro, esto es el mapa del juego normal. Mira, 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 mira. Mira. Esto nos hace un poco... Nos deja un poco ver, entrever, qué es lo que podemos esperar cuando esté acabado, ¿no? Pues hacerte tu ejército de clones y tirarle por ahí en manos, hacerte pedazos, ¿no? Y involucrarte un poco en los conflictos galácticos. Y una cosa también a tener en cuenta es que todos estos mods que se van haciendo del juego, luego, de alguna manera, los desarrolladores van compartiendo sus modelos y sus cosas para poder luego extrapolarlo, por ejemplo, a mod multiplayer, como el full invasion, ¿no? Que aunque no sea multiplayer como tal, pero a mod pvp, quiero decir. Entonces también veremos batallas pvperas ambientadas en cualquiera de estas épocas o de estos mods. Este mod es el que sirve la pista. Es verdad que hasta ahora no hay mucha información más que la que un par de vídeos, un par de cosillas, porque es un mod de los más ambiciosos, digamos, y pues tiene su tiempo, imagínate, ¿no? Además esto lo hace la gente por amor al arte. Entonces imagino que dependiendo del tiempo que tengan y todo el rollo, pues algunos van más rápidos que otros, ¿no? Al final acabaremos jugando al Separatist Crisis, que es uno de los mods que a mí personalmente más ganas tengo de ver. Mount and Warcraft. Mount and Warcraft, mira. Mirad esta foto y decidme qué opináis. Yo me he quedado loco, ¿eh? Esto tiene que estar guapísimo, tú. Depende del mod, manjón. Depende del mod. Hay algunos que ya son jugables y se pueden probar. Otros que todavía están en desarrollo y no se pueden. Todavía. Pero es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Los que estoy enseñando son un jugador nada más. ¿Sabes? Mira, 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 mira. Yo este mod me he quedado loco. Yo este mod no lo sabía que se estaba haciendo. Pero me parece espectacular la calidad que tiene, ¿eh? Por ejemplo, el siguiente que vamos a ver es que es el Kingdom of Arda, del Señor de los Anillos. Ese tiene el multiplayer confirmado. Es cuestión de meterse y informarse un poco. Pero vaya, la gran mayoría de los que estoy enseñando están pensados para jugar en la campaña de un jugador. Este mod me parece increíble. Como todo, realmente. Este mod me parece una puta pasada. ¿Este se puede probar? Pues no lo sé. Puede ser que algunos se puedan... Puede ser, ¿eh? Puede ser que alguno que yo todavía no lo sepa se pueda, ¿eh? Lo que pasa que... A ver, si te gusta mucho, pues pruébalo. Pero yo me esperaría, ¿eh? Si te gusta mucho, mucho, pruébalo. Pero yo personalmente prefiero esperarme a que estén en momentos de desarrollo avanzados, ¿no? Para poder vivir bien la experiencia. Mountain Warcraft Reborn. Kingdom of Arda. Siguiente mod. Kingdom of Arda. El mod de total conversión. Este, por supuesto, es el que yo más ganas tengo de ver. Y muchísimo, me imagino que también. Muchos de los... De los fans de Bannerlord y el Señor de los Anillos. Gracias, Batikichis. 16 meses de Batikucher. 16 meses de Batikuchen. Este mod, el Kingdom of Arda. Este mod, el Kingdom of Arda, convierte el Señor de los Anillos. Convierte el Bannerlord en el mundo de los Señor de los Anillos. Tengo varios... Tengo un par de vídeos en el canal de YouTube de hace un montón de tiempo. De antes de streamear. En el que hablo de la facción de Mordor y de la facción de Gondor. Lo dejaré por ahí, también en la descripción. Este mod, lo que hace, hermano, es convertir... No, no. Este... Yo creo que esto es de las... Yo creo que probablemente este sea el mejor... El mejor juego. Porque esto es un juego. Ambientado en el Señor de los Anillos. Ambientado en la tercera edad. En el Señor de los Anillos. Que se va a hacer jamás. Yo creo, ¿eh? Este... Este... Este mod es impresionante. ¿Qué ha pasado con los escudos de Skyrim? ¿Quién se lo ha llevado? No lo hemos sorteado todavía. Los tengo aquí. De hecho, estoy imprimiendo más ahora mismo. Este mod, sin duda ninguna, es para mí el que más ganas tengo de que salga. Todavía no hay demasiada información de gameplay real. Hay algo. Pero sí hay mucho, mucho papeleo, ¿no? Hay mucha información de qué podemos esperar. Y es una maravilla. Todo el mapa, un montón de facciones. Y todo lo que pasa en la tercera edad, ¿no? Relacionado con el anillo. Y lo vamos a poder vivir con uno... Mira, este el menú, compadre. No, no, no. Esto va a ser una locura. De hecho, nuestro personaje va a poder... Tú vas a poder formar parte de las facciones del mal o de las facciones del bien. Y vas a poder involucrarte en los acontecimientos que van pasando. Pues el concilio de Elrond. Las distintas tramas que se van realizando en la historia, ¿no? Pues tu personaje, dependiendo de qué clase de personaje sea y qué influencia tenga, qué renombre tenga, pues te van a tener más o menos consideración. Tú vas a ser hobbit, ¿verdad? Yo seré probablemente lo primero que me haga sea Mordor. Es lo que a mí más me interesa en principio. Y Gondor también. Pero es que como hay tanto... Mira qué armadura, hermano. Mira qué armadura y dime qué opinas. ¿El Sinop dice ese ya es jugable? No. No. Desgraciadamente todavía no es jugable. De hecho, no es jugable de ninguna manera. Porque hay algunos que te permiten jugar si eres Patreon o no sé qué, no sé cuánto. Este no. Este aún no. Este aún no. Ahora mismo todo lo que puedes hacer es meterte en el canal de YouTube del desarrollador principal. Que también lo dejaré en la descripción de YouTube para el que quiera ver un poco lo que va diciendo, ¿no? Pero no se puede jugar. En cuanto se pueda jugar te puedo asegurar que te enterarás si sigues por aquí, ¿eh? Bueno, este va a tener multiplayer. No sabemos hasta qué punto. No sé si... No se sabe todavía si será un cooperativo o simplemente será la posibilidad de luchar de manera de jugador contra jugador. Que espero que sí. Pero está confirmado algún tipo de multi-placker. Nada más que entrando aquí a su página de Nexus o de Mod, perdón, de ModDB y dándote una vuelta por las fotos que tienen. Por cierto, estas fotos yo no las había visto. Son nuevas para mí. Nada más dándote una vuelta por el arte conceptual que tiene y por algunos modelos que ya nos enseñan, te puedes dar cuenta de lo que estamos hablando aquí. Te puedes dar cuenta que estamos hablando de algo, de una envergadura colosal. Bueno, va a haber monstruos, va a haber... Hemos visto, ahora hablaremos también del mod de Juego de Trono, hemos visto en el mod de Juego de Trono que ya han conseguido la posibilidad de hacer unidades voladoras. Como el dragón que vimos, ¿no? Cuando se empezó a hacer el Kingdom of Farda, cuando se empezó a hacer, los desarrolladores decían que en principio estaba descartada la opción de que hubiera unidades voladoras. Porque no sabían cómo se iban... Como el mod, como el Bannerlord no está pensado. La IA del Bannerlord no está pensada para que entienda lo que es una unidad voladora. Y pensaban que se iban a volver locos, ¿no? Imagínate, un Nazgul volando el ejército, pues las unidades a lo mejor se vuelven locas, empiezan a correr por todos lados intentando perseguirle y se va todo a tomar por el culo. Pero, el hecho de haber visto una unidad voladora ya, un dragón, en Juego de Trono, en el modo Juego de Trono, invita a pensar que aquí es posible que también sean capaces de implementarlo. Lo hagan o no, lo hagan o no, este mod no necesita unidades voladoras para hacer lo que va a ser, ¿no? Fíjate la calidad... O sea, esto es un juego, hermano. Esto es un juego real. Dejaré para que podáis ver con vuestros propios ojos, con tranquilidad, todo lo que queráis aquí. Yo tengo un par de vídeos en el canal que son muy antiguos, que también los voy a dejar aquí abajo, en los que hablo de todo lo que se sabe o lo que se sabía en su momento de la facción de Mordor y de la facción de Gondor. La complejidad que va a tener este mod no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Tiene hasta banda sonora propia. Y la calidad de su textura rivaliza con lo que le eche. Vale, yo aquí me hago polvo. Aquí no vamos a hacer polvo. Esto sí que es verdad que es una de las cosas que más ilusión me hacen. Mira, estas fotos ya se las había visto. Aquí podéis ver un poco las facciones, cómo van a estar... Todas están inspiradas en las películas de Peter Jackson, ¿eh? Como puedes ver. Mira esto, hermano. Esto es una pasada, ¿eh? ¡Saborín! ¡Señor! Estás inspirado en las películas de Peter Jackson. ¡Mira esta armadura! ¡Mirad esta armadura! La calidad de este... Yo creo que este es el mod con... Y es jodido decirlo, pero yo creo que este es el mod con más calidad de todos los que estoy enseñando y voy a enseñar. Aunque es muy difícil, pero yo diría que este, sin duda ninguna, es uno de los mejores en cuanto a calidad y en cuanto a la envergadura, ¿no? De lo que abarca este rollo. Es una locura. ¿Cuándo vamos a poder jugar a este juego? Que me han preguntado muchas veces. ¿Cuándo coño se va a poder jugar a este juego? En algún momento... De este año. Es que no se puede decir nada más, hermano. En algún momento de este año. No se sabe. Mira esto. Esto me lo he descargado. Este modelo me lo he descargado. Y lo he sacado aquí, mira. Funcional, papito. Esto tiene que un abrazo, se te quita la tontería, ¿sabes? Kingdom of Farda. Increíble. Seguiremos hablando y le seguiremos la pista muy de cerca. Porque ya os digo que es, para mí, la cosa más impresionante. La cosa más impresionante dentro del mundo de Bannerlord. Continuamos con este mod. Eaglet Rising. Este mod ya lo hemos probado en el canal. De hecho, hay un par de capítulos en el canal de YouTube. Lo hemos probado. Hemos dejado de jugarlo porque hay un conflicto con el puto mapa de Europa. Y no he sido capaz de arreglarlo. Tampoco lo he intentado mucho. Pero no he sido capaz de arreglarlo. Este mod es un mod también en desarrollo. Que convierte el Mountain Blade en la antigua Roma. La antigua Roma. Un mod guapísimo, increíble. Con unas facciones y unas texturas históricas, ¿no? Basada en lo más realista posible. Mirad qué calidad. Este es el que te gusta a ti, ¿no, niñón? Esto... Este mod es una locura. Ya lo hemos probado. Pero la putada en algunos momentos, en algunos mods de este estilo, de estos que cambian tanto el juego, pues cuando dependen unos mods de otros, pues surgen conflictos a veces, ¿no? Y entonces, pues, hay que esperar. Hay que esperar a que se solucionen. Yo tuve un conflicto con el mapa de Europa. Se me craseaba el juego al intentar entrar. Estuve mirando un poco a ver qué podía hacer. Y, bueno, había muchas opiniones. Quita esto, pon lo otro, empieza de nuevo, no sé qué. Entonces me saturé un poco y dije, mira, voy a esperar a que se aclare un poco la cosa. Por eso digo que empezar un mod en desarrollo, pues tiene que gustarte mucho y tienes que estar dispuesto a que se vaya todo a la mierda en cualquier momento, ¿no? Aún así, si te gusta muchísimo, pues merece la pena, aunque sea probarlo, ¿no? Nosotros lo probamos y el tiempo que estuvimos jugando iba todo bastante bien. Hasta que llegó una actualización y se fue todo a la mierda. Mira esto, Hunter, mira esto. Ah, esto es un pepino. Esto es un absoluto pepino. A mí la época de la antigua Roma también es una época que personalmente me gusta muchísimo. Y, desde luego, conquistar ciudades con tu propia legión. Os podéis imaginar lo bonito que puede ser este mod cuando esté acabado. Tiene mapa de Europa, tiene las facciones de la época, tiene textura impresionante. Modelos que son increíbles. Yo, es que, de verdad, lo digo muchas veces, pero es que parecen juegos independientes. No parecen mod de nada. Mira qué textura de armadura. Mira qué puto de fase. Un amigo mío tiene una armadura romana, el friki, en la entrada de su casa. No sé si vosotros tenéis, alguien tiene cosas de estas en sus casas. Eagler Rising. También dejaré el link en la descripción para que podáis verlo. Este mod, por lo pronto, requiere alguno otro. Cuando le vas a descargar te dice Harmony. Y, bueno, también lo que es obligatorio. Pero luego te dice cuáles son recomendables jugar. Con cuáles puedes combinarlo, digamos, ¿no? Con el mapa de Europa y toda la historia. Mira, ve, aquí te dice los otros mods que son compatibles con él. Cuanto más mods metáis, mejor es la experiencia, pero más probable es que alguno se desactualice por alguna razón o que salga una actualización del juego que cambie algo y se vaya todo a tomar por culo, ¿no? Más probabilidades hay, cuantos más mods metas, más probabilidades hay de que alguno deje de funcionar correctamente y se vaya todo a la mierda. Seguimos con el repaso que estamos dando a los mejores mods de total conversión bajo mi punto de vista. Seguro que hay por ahí alguno a lo mejor que me he olvidado o no. Seguro que alguno me he olvidado. Mirad, este mod convierte el mundo del Bannerlord en Warhammer. En Warhammer Fantasy. The All Realms. Warhammer Fantasy. Como detalle así importante, este mod mete magia. Por eso os decía antes que algunos mods como este introducen mecánicas que en el juego Vanilla no se pueden ni soñar. Son mecánicas que el juego Vanilla es que ni siquiera las plantea, ¿entiendes? Pero aquí, en este mod en concreto, hay magia. Hay unas mecánicas nuevas que permiten lanzar hechizos. Bueno, pues a ver, si está ambientado un Warhammer, ¿qué mínimo? Fíjate, fíjate. Por supuesto, esto es trabajo en progreso, ¿eh? O sea, esto la verdad es que es un poco raro, pero bueno, se entiende, ¿no? Que son cuervos, ¿no? Cuervos cañándote en la boca. Cuervos cañándote en la boca. Si eres un friki de Warhammer, desde luego que este mod lo va a querer probar. Creo que ya se puede. Creo que ya se puede probar. Al menos en estas versiones primeras. Mientras estés dispuesto a entender que es trabajo en desarrollo todavía, pues pruébalo, hermano. Pruébalo y a este pedazo. ¿Qué podemos ver aquí? Pues mira, aquí podemos ver que el mod... Mira, mira. Hechizos, texturas, modelos, todo ambientado, todo bueno, amigo, todo bueno, amigo, bonito. En Warhammer Fantasy. Mira, aquí tenemos los galeros del caos en arte conceptual. Magos. Bestias de todo tipo. O sea, este mod también va a estar muy guapo. Yo es que de Warhammer tampoco que sea demasiado friki. Yo tuve Warhammer en mi época, cuando era más joven. Y bueno, pues sí, me molaba el rollete, pero no era especialmente friki de Warhammer. Aún así, cuando un mod está tan bien hecho, pues te apetece probarlo. Te apetece probarlo. Este mod hay que probarlo, evidentemente. Escenografía de Warhammer. Este mod hay que probarlo, sin duda. Sin duda ninguna. Pero me esperaré. A no ser que sea un mod que me guste muchísimo, me voy a esperar a que esté en una fase de desarrollo que minimice los bugs y minimice las cosas raras, los conflictos y todo eso, ¿sabes? A no ser que me guste mucho. Link en la descripción. Siguiente, papotes. Tengo que ir rápido porque son un montón. Tengo aquí un montón. Realm of Thrones. En Juego de Tronos tengo entendido que se están haciendo dos mods de manera paralela. Este y hay otro que se llama... Estos dos son los mods que están haciéndose de manera paralela. Seven Kingdom y Real War Throne. ¿Cuál es mejor? No lo sé. No lo sé. No me he informado. No tengo ni idea de cuál es mejor. Los dos tienen bastante calidad. Los dos tienen bastante calidad. Como podéis ver. Mira qué textura, hermano. No sé cuál probaremos nosotros. Me tendré que informar un poco y ver qué es lo que ofrece cada uno, ¿no? No creo que sea muy distinto realmente. Desde luego esta foto sí la he visto antes y me ha parecido una chulada como se ve el mapa. Se ve mejor este mapa que el del juego normal. ¿Qué diferencias tienen cada uno? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No me he informado. No lo he informado. Ambos se ven muy bien. Ambos se ven tremendamente bien. Y no sabría decir cuál es más recomendable para probar. Pero como quiero probar uno de ellos próximamente, me voy a informar y voy a ver qué diferencias tienen entre ellos. Los dos se ven muy bien. Esto es una pasada, como podéis ver. Esta semana que viene voy a enterarme de qué ofrece cada uno. Y lo mismo subo un short o algo así, un vídeo pequeño, corto, explicando las diferencias de cada uno. Porque yo quiero probar. Este, por ejemplo, quiero probarlo ya. Porque ya está suficientemente desarrollado como para probarlo uno de los dos. Yo he visto ya vídeos de ellos y están bastante bien. Voy a enterarme de qué ofrecen cada uno y vamos a probarlo. Y ahorro el trabajo a vosotros de hacerlo, si queréis, por vuestra cuenta. Voy a informarme y os voy a decir qué de diferente tienen el uno y el otro. Traducción al español, papiño. Por ejemplo, por lo pronto el Rim of Throne ya tiene traducción al español. Este no lo sé si lo tiene, aunque es cuestión de tiempo que lo tenga. La gran mayoría de los mods importantes se acaban traduciendo a la mayoría de idiomas y principales. No sé si hay frikis orientales aquí. Frikis de la época Oriental Epoch. Este mod se llama Sokuro. Sokuo. Este te traslada a la época feudal japonesa. Mira, papote. Este tiene que gustarle a Armate, que es un friki de la mierda japonesa orientales. ¿A ti también, mofeta? Pues mira, hermano, y dime qué opinas. Dime qué opinas, papito. A mí no es que me llame demasiado, pero me pasa un poco como con el resto de mods. Que es que son tan bonitos, hermano, que es que hay que probarlos. Madre, mira, 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 mira. No sé si lo he enseñado. Este es un blog, puede ser. ¡Buf! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! No sé si lo que hacéis vosotros, alguno de los Sokun Total War. Madre mía, este video no lo he visto, ¿eh? Este mod es uno de los... Yo es el único que conozco, así ambientado en Oriente. Bueno, mira, aquí podéis ver el mapa, ¿eh? ¡Coño! 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 ¡Kumamoto! ¡Kumamoto! ¡Japonazo! Es que todos tienen una calidad increíble, ¿eh? Todos los que estoy enseñando tienen una calidad tan bonita, tan trabajada. Te gusta a ti, mofeta, el rollo oriental, ¿no? No sé si estará... No sé si podrá salir de Japón, la verdad. Y no sé si se puede jugar, la verdad, ahora mismo. Tiene pinta de que sí es jugable, ¿eh? Es que es una pasada, hermano. Las cosas que vamos a ver en estos mods es una locura, ¿eh? Mira, ya que estamos aquí, fíjate en la calidad, ¿no? Fíjate en la calidad de las texturas. Fíjate. Fíjate en los modelos que tienen. Esto es una maravilla, para que lo sepáis. Esto está siendo un... A ver, hay mucho más contenido de los mods que estoy enseñando. Hay mucho más contenido que se puede consultar en YouTube. Yo esto lo estoy haciendo solamente una lista rápida de... Simplemente para que sepáis los mods que se están haciendo. Y el que te interese más, pues busca información de él. Es decir, que hay algunos que tienen más que otros, desde luego, ¿no? Hay algunos que tienen más que otros, más información que otros. Pero esto, sobre todo, es para darlo a conocer, simplemente. Y por último, tenemos el arte de la guerra. Temo de una pasada absoluta. Este probablemente sea el que tenga más contenido, ¿no? Lo sé. Puede ser uno de los que tengan más contenido. Puede ser. Puede ser. De los más trabajados. Es que ya es difícil, ¿no? Decir cuál está más trabajado que otro, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Fíjate hasta qué nivel llegan algunos de estos mods, ¿no? Fíjate esa catedral, hermano. Este mod está ambientado en la... Dice Typeplace, en el siglo XV. Al final del siglo XV. En la Guerra de las Rosas, en Gran Bretaña. Y esta es fantástico. Este tenía un mod en Warband también. Este tenía un mod en Warband también, si no recuerdo mal. En todo el subidón. Mira qué bonito, ¿no? Mira las calles. Este mod está muy bonito. Creo que todavía no es jugable. Pero en cuanto lo sea, hay que verlo porque este también está muy chulo, ¿eh? Bueno, me ha faltado uno. Me ha faltado uno ahora que lo estoy pensando. Que es este. El Viking Storm. Que este, como podéis deducir por su título, está ambientado en la Guerra Vikinga, hermano. En todo el subidón. Te puedes hacer tu clan vikingo y dedicarte a dar por culo por ahí. Dedicarte a dar por culo por ahí, saqueando y haciendo pedazos todo. Este mod lo vi hace poco y no sé hasta qué punto está desarrollado, pero tiene muy buena pinta también. Sobre todo si te gusta la época, ¿no? Será en el mapa de Inglaterra en los países nórdicos. Este también, cuidadito, ¿eh? Y el arte de la guerra, a quien le interese la época en la que se desarrolla, que lo mire, porque también merece mucho la pena. Este es de los mods más bien hechos de los que he enseñado por ahora. Al menos por ahora. Es de los mods más ambiciosos de los que hay ahora mismo haciéndose. Es una maravilla. Sobre todo a nivel escenografía, una pasada. El arte de la guerra. Vale, hasta aquí el repaso de los mods. El repaso de los mods de Total Conversión que a mí me parecen más interesantes. Es un repaso rápido. No me he querido centrar en ninguno de ellos en exceso, porque si no el vídeo sería muy largo. Pero sí que haré vídeos concretos para centrarme en algunos de ellos, para hablar de ellos solamente y poder ver hasta qué punto, pues qué cosas nos van a ofrecer, ¿no? Esto es solamente un repaso rápido, por si hay alguien que no conociera alguno de ellos, ¿no? Un repaso rapidete. En la descripción voy a dejar los links con los nombres y el acceso a la página del mod. Algunos serán jugables, otros no. Y el que más te guste, pues infórmate, métete, busca por ahí y hazte peazo, ¿vale? Señores, os voy a enseñar el Banneror Online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!